Así como presenté hace un tiempo atrás la entrevista al maestro Daniel Pesina y a Tony Márquez para algunos que no lo conocen, Tony Márquez fue el que personificó justamente a Kung Lao en el Mortal Kombat 2 y 3 también habíamos prometido que íbamos a traer esta segunda entrevista pero obviamente con otra celebridad en este caso con el eterno Ho Sun Pak, más conocido como Liu Kang en el Mortal Kombat 1 y 2 así que sin más preámbulos, de la mano de Daniel Pesina le hicimos estas tres preguntas obviamente queríamos hacer muchas preguntas más pero bueno, el tiempo justamente por el tema de la pandemia y muchas cosas más que han influido en el 2020 y principios de 2021 tratamos de hacerlo lo más corto posible pero como así también entretenido para el público que nos sigue y que mira los videos obviamente de Somos Torammer o los videos míos, etcétera, etcétera la entrevista con las tres preguntas al eterno Ho Sun Pak, Liu Kang y también por qué no Shang Tsung, porque hizo de Shang Tsung, si no lo sabían algunos, ¿no? como el jefe final en Mortal Kombat 1 las preguntas de la mano de Daniel Pesina a continuación Hola, maestro Daniel Pesina aquí con maestro Ho Sun Pak, Liu Kang Gracias a todos gamers, Martín Primera pregunta ¿Cómo era la experiencia de hacer Mortal Kombat? What was your experience making Mortal Kombat? How did you feel? How did you look like it? It was the best experience of my life First of all, I got asked by you to be in the game, which was awesome Doing the game itself, since we got to collaborate together with all the martial arts moves that we did previously We got to bring it to life in a video game, it was incredible Dijo que haciendo el juego era el mejor experiencia de su vida de hacer un proyecto Porque estaba con nuestros amigos y nosotros juntos creamos los personajes y los movimientos que nosotros hicimos de Artes Martial cuando nosotros éramos más pequeños Porque Ho Sun and I conocimos nosotros por muchos años antes de Mortal Kombat Y para hacer el juego, se divirtió mucho The best part was that we brought together the movements to life That was the best part El mejor experiencia es cuando creamos el movimiento Que no, el movimiento era de Artes Martiales de de veras No era solamente hacer este puño o este puño para creerlo y pensar ideas y para hacerlo de de veras El siguiente pregunta dos Si Bruce Lee era en el Mortal Kombat 1 Disculpe mi español Were you inspired by Bruce Lee? As a martial artist? As a martial artist and for MK1 Oh yes, so Bruce Lee was my inspiration to become great in martial arts When I saw him kicking butt on the big screen, I thought I want to be combat So I trained really hard, well we trained really hard to become great martial artists And I think we take that and bring it on to whatever we do, right? So in this case it would happen to be Mortal Kombat But in terms of who inspired me, absolutely Bruce Lee Dice que Bruce Lee encanta, era genial y sí lo inspiró para hacer, no solamente Luke Heng No más para practicar los Artes Martiales No conocen que cuando estamos más joven, Ho Sung y yo, Rich y mi hermano, el hermano de Ho Young Practicamos Artes Martiales 8 o 9 horas por día So era, era mucho, no más Bruce Lee sí, él ganó el movimiento y ganó el corazón de Bruce Lee en el, en el, en el juego Tercer Que, si tenías chance, haz a otro juego The third one is, they wanted to know, if you had the chance to do another game, would you do it? Another Mortal Kombat game or a different game? A Mortal Kombat game, fighting game Yes, so we should, I think, we should totally do another fighting game Create moves that we've learned since Mortal Kombat, right? We both trained in martial arts since Mortal Kombat And create different moves, different characters, and bring them to life And that would be amazing and the people would like it Dice que sí, que él cree que haciendo otro juego de pelea está, está, es una buena idea No más, no solamente hacerlo como antes, porque nosotros crecemos con las ideas de artes marciales Y ahora otros, nosotros tenemos más ideas, mejor, mejor ideas para hacer otro juego que va a ser bien bacán Dice que ojalá que va a ir a Argentina, gracias hermanos, hermanas, Martín, todos somos gamers Y así pasaban las preguntas a Hozun Pak, el luchador que nos hizo acordar seguramente como una de las preguntas, ¿no? Cuando lo jugamos por primera vez a Mortal Kombat 1, al eterno Bruce Lee Así que bueno, si quieren más videos, déjenme acá abajo en la caja de comentarios Vamos a seguir haciendo muchos más videos Cuando se pueda hacer entrevistas, se harán entrevistas, obviamente Y todo lo relacionado, obviamente, como siempre fue, al mundo del videogame Un abrazo y nos vemos la próxima Un abrazo y nos vemos la próxima